Buenas tardes para todas y para todos, espero se encuentren muy bien Les voy a pedir disculpas porque tengo un poquito de tos y es un poco molesto Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, especialmente me gustó mucho Nosotros lo vemos en el colegio más o menos por el agrado noveno, décimo, no lo mencionan en el área de español en la área de ciencias sociales, pero solo las generalidades, es decir, no se abordan los aspectos sociales, los aspectos económicos sino más que todo nos hablan como la historia de los dioses, de algunas características geográficas, pero no nos hablan de más El tema que hoy vamos a tratar va a ser Grecia clásica, ¿listo? Entonces lo vamos a abordar a partir de tres puntos específicos Primero es las generalidades, ahí vamos a ver más o menos su ubicación temporal y espacial Vamos a ver la organización social, política y económica y los principales conflictos que se desarrollaron en esta etapa de Grecia, Grecia clásica Pero vamos a tener en cuenta que hay dos territorios dentro de esta etapa de Grecia que van a ser, digamos, los más importantes ¿Alguien tiene conocimiento de cuáles serían esos dos territorios importantes? ¿Les puedes preguntar algo? Hice una pregunta, ¿cuáles son los dos territorios más importantes de Grecia clásica? Si se acuerdan de pronto, ¿tienen algún indicio sin mirar en Google, por favor? Ya esperemos a que... Listo, mientras lo piensan Ya por último, veremos los principales aspectos de esa decadencia de la etapa de Grecia clásica ¿Listo? ¿Ya pensaron cuáles podrían ser? Bueno, acá nos dicen que Atenas y Esparta Atenas, Atenas Sí, Atenas principalmente y Esparta, ¿listo? Entonces nos vamos a centrar en esas dos No es que los otros territorios de Grecia no fueran importantes Sí, lo fueron Pero digamos que estos son los dos que emplearon su dominio sobre los otros Los más importantes ¿Listo? Listo, entonces comencemos con la temporalidad Aquí tenemos una línea del tiempo de Grecia clásica, ¿sí? Donde nos muestran sus etapas Su etapa prehistórica y su etapa histórica De la etapa histórica tenemos la época arcaica La época clásica, que es donde nos vamos a centrar hoy Y la época lenística La que nos importa es la época clásica Va del 490 a.C. hasta el 334 a.C. Que serían los siglos V y IV a.C. En términos históricos nos vamos a refirir antes de nuestra era, ¿sí? Para que sea un poquito más académico la cosa Normalmente uno dice antes de Cristo pero se debe decir antes de nuestra era Que serían el siglo V y el siglo IV ¿Por qué época clásica? Es aquí donde se constituyen, digamos, las dos formas de gobierno Que van a ser muy importantes para todo el occidente de Europa Grecia se consolida como la cuna de la razón y de la filosofía Y también se dan una serie de conflictos que van a configurar Gran parte, pues, del Mediterráneo Entonces, por eso digamos que es una etapa importante para analizar ¿Listo? Perdóname, es que tengo mucha tos Listo Listo Entonces, para mirar geográficamente a dónde se encuentran Grecia está dedicada entre el mar Egeo, entre el mar Mediterráneo Y al occidente, en el mar Jónico Algunos le dicen mar Jónico Pero, pues, también hace parte del mar Mediterráneo, ¿sí? Tenemos aquí... Alejo un deseñalo con rocitos que no... Ah, listo Tenemos aquí Atenas, ¿sí? El territorio importante Y aquí Esparta, ¿listo? Este punto ahorita lo vamos a ver porque es importante Entonces, Atenas Atenas tiene una característica muy importante Es que tiene mejor salida al mar que Esparta Esparta está, digamos que atravesada por una cadena montallosa muy importante Que es la del Peloponeso Entonces, se le dificultaba, digamos, salir mucho al mar Por eso Esparta es... Bueno, era mejor Conociendo su territorio, digamos A pie Atenas, por el contrario Tenía mejor conocimiento de sus mares, ¿sí? Y digamos que Tenía un dominio total De todas estas islitas que vemos acá ¿Sí? De todo el mar Egeo Entonces, eso es clave, ¿listo? Pues Esparta no es que fuese malo para las cuestiones marítimas Sino que Pues por su ubicación geográfica se le complicó un poquito Este puntico que vemos acá Son unas minas Que se llaman las minas de Glorion Y eran posesión de Atenas Que son muy importantes porque Se encontraban la mayor cantidad de metales, ¿sí? Tenían oro, tenían cobre Y eso pues obviamente era muy importante Para la construcción de todas las flotas De todos los barcos que iba a tener Atenas Recordemos que el clima de acá De esta parte, pues es un clima mediterráneo, ¿sí? Con unos veranos Muy cálidos Unos inviernos muy suaves Y poco lluviosos, ¿sí? De pronto en otra clase Tengamos la oportunidad De hablar de clima Y pues nos especificamos en el clima mediterráneo Digamos que esas son las cuestiones como más generales ¿Listo? Listo, entonces vamos a comenzar Con la organización social de Atenas Atenas en la época clásica Tenía tres clases sociales principales Estaban los ciudadanos, ¿sí? Los metecos y los esclavos Los ciudadanos eran hombres mayores de 18 años Nacidos en territorio ateniense Con papá y mamá ateniense, ¿sí? Ellos tenían derecho a votar Tenían derecho a participar en la asamblea En sí, tenían derecho a la participación política Y se podían, digamos, lanzar a cualquier cargo Y pues dar su voto Que era una de las cosas más importantes en Atenas Seguido están los metecos, ¿sí? Los metecos ¿Qué eran los metecos? Eran ciudadanos extranjeros Eran personas extranjeras Pero no eran considerados ciudadanos Pero eran hombres libres Muchos de estos metecos, pues, hacían O sea, nacían en esas islas Que les mostré anteriormente Pero por cuestiones económicas Y también para buscar una mejor vida Se iban a Atenas, ¿sí? Allá ejercían trabajos como profesores Como escultores A ellos se les exigía un impuesto Más, ¿sí? Por ser extranjeros Entonces ellos tenían que mirar cómo lo buscaban Si no encontraban, digamos El dinero para pagar ese impuesto Ellos eran expulsados O ellos se tenían que vender como esclavos, ¿sí? Porque si no tienen plata Si no tienen trabajo Pues les tocaba venderse como esclavos Para poder comer, ¿listo? Muchos de estos metecos Fueron importantes para la educación en Atenas Ya que ellos eran los que educaban Mayoritariamente a los niños, ¿listo? Después vienen los esclavos Ojo, los esclavos no eran considerados ciudadanos No eran considerados personas No eran considerados hombres libres Los esclavos eran considerados como mercancías Es decir, como cosas, ¿sí? Ellos no tenían derecho a nada Algo importante en Atenas Es que los esclavos no eran propiedad del estado ateniense Es decir, había una gran plaza Donde traían a todos los esclavos Y las personas los compraban, ¿sí? Si una persona tenía mucha plata Pues compraba a muchos esclavos Y conseguía a los que tenían, digamos Mejor cualificación para el trabajo Entonces, si un esclavo sabía hacer Digamos, tejer Y el otro no Pues obviamente el más caro era el que sabía tejer ¿Sí? Toda la mayor parte de la población ateniense Podía comprar a un esclavo, ¿sí? Habían de varios precios De varios precios Se dice que la población de los esclavos superaba Triplicaba a la población de ciudadanos Eso es muy importante para lo que vamos a ver después Los tetes Los tetes también eran como una especie de campesinos Campesinos libres, ¿sí? Que no podían pagar los instrumentos para Entrar al ejército ateniense, ¿sí? Que eran los soplitas Los soplitas eran ciudadanos Que pues se educaban, digamos, para la guerra Y podían pagar todo su armamento Ellos se internaban pues en el ejército ateniense Cambio los tetes, no, no podían hacerlo Entonces se dedicaban más que a trabajos de agricultura Y todas estas cosas Bueno, ya hablando de las mujeres Ojo, las mujeres atenienses no tenían derechos Y no eran consideradas ciudadanas Eran consideradas personas libres Pero no ciudadanas Las mujeres en Atenas eran consideradas, digamos, inferiores Y sus actividades solo, digamos, que se especificaban en ámbitos domésticos En el cuidado de los niños En el cuidado de la casa Más que todo en la creencia de los niños Ellos no tenían derecho a la educación Ni nada de esto ¿Listo? Aquí tenemos una frase de Aristóteles Para mirar esa dimensión Pues como poco patriarcal Una vez más El varón es por naturaleza superior Y la hembra inferior Uno dirige Y la otra es dirigida Los de clase baja Son por naturaleza esclavos Y es mejor para ellos Como para todos los inferiores Estar bajo El mando de un amo Entonces Las mujeres no O sea, uno cuando mira la historia de Grecia No, no en una mujer filósofa Ni una escultura filósofa Ni nada ¿Por qué? Pues eran actividades para los hombres Acá tenemos un dinosaurio pensante Esas preguntas que no nos dejan dormir Si los griegos querían que las mujeres eran inferiores ¿Por qué tenían tantas dioses? Para que la piensen Es una pregunta estúpida Pero pues Ahí la tenemos ¿Listo? Entonces esa es como la organización social de Atenas Entonces ahora vamos para Esparta ¿Sí? La organización espartana es un poco más triangular Teníamos a los espartanos Que eran hombres libres A los pericos Que eran personas libres Pero digamos que estaban alrededor de De la ciudad principal O sea, los pericos no podían acceder A la ciudad principal No tenían derecho a entrar allí Si no Pues se situaban aquí A las periferias de Esparta Y ejercían trabajos como agricultura Como herrería Y diferentes trabajos ¿Sí? Y los silotas Eran esclavos Ojo, los esclavos espartanos Eran propiedad del estado espartano No eran propiedad de un amo O sea, no se vendían Y compraban en las plazas Y no eran traídos Y el estado lo repartía Dependiendo de lo que necesitara ¿No? Que necesitamos 500 esclavos Para la agricultura 500 para el ejército Para que ayudaran A las labores del ejército espartano A diferencia de Atenas Estos eran propiedades del estado En Atenas no eran propiedades del estado ¿Listo? En cuanto a las mujeres espartanas Si yo fuese mujer En esa época De Grecia clásica No me gustaría vivir en Atenas Me gustaría vivir en Esparta ¿Por qué? Porque la mujer ateniense Tenía completo derecho político Era una persona libre ¿Sí? Era entrenada ¿Sí? También entrenada mujeres No solo estos hombres guapos Que vemos acá ¿No? Sino también mujeres Las entrenaban muy bien Y pues ustedes se preguntarán Si en una guerra Todo el ejército Está compuesto por hombres Y los hombres se van Y dejan a Esparta solita ¿Quién cuidaba a Esparta? Pues estas mujeres guerreras Tenían que saber defenderse Tenían que saber luchar y pelear En cuanto a la educación espartana Ojo Esparta Se consolidó Baja un estado militar Era lo más importante La patria ¿Sí? Entonces ¿Qué pasaba? Los niños A partir más o menos De los siete años No eran propiedad De sus madres No eran propiedad De sí mismos Eran propiedad Del estado espartano Sí El estado espartano Los educaba para la guerra O sea Desde los siete años El chinito tenía que Resistir o morir Muchos niños Sí Muchos niños que nacían Con discapacidades físicas Eran asesinados Porque pues obviamente Necesitaban hombres fuertes ¿Listo? Cuando ellos nacían Se les Digamos Daba un trato un poco cruel ¿Sí? No se les exponía Cuidados de la madre No tenían ni niñeras Como pasaba en Atenas Sino pues Se centraban más que todo En ser rudos Con los hombres Varones ¿Sí? ¿Listo? En Atenas en cambio Se privilegiaba La cuestión de la mente Y del espíritu ¿Listo? Los espartanos No tenían Esa idea de amor Entre hombres En cambio Los atenienses Sí Los espartanos odiaban Esa idea del amor Entre hombres Los atenienses la amaban ¿Sí? Por eso muchos chistes Acerca de la homosexualidad Ateniense ¿Listo? ¿Qué más les digo? Los niños a partir de los 8 años Tenían que Irse a entrenar Eran golpeados Pues Y el niño que demostrara Una habilidad física Lo asesinaban O sea Si usted era débil Se moría ¿Listo? Listo La organización política Política de Esparta Ellos A diferencia de Atenas Tenían una organización Política basada En la oligarquía ¿Sí? Gobierno de pocos Entonces miremos Acá la gráfica Habían dos reyes Estos dos reyes No los elegía El pueblo Sino eran como Por herencia ¿Sí? Uno De los reyes Se encargaba De todos los asuntos De la religión ¿Sí? Se encargaba De mirar Cómo estaban Las cuestiones religiosas Lo de las ceremonias De organizar Los torneos El otro rey Se encargaba Era el jefe Del ejército espartano Se encargaba De las cuestiones militares ¿Sí? De las estrategias De quien era elegido Para ser el Digamos El dirigente Del ejército espartano Estaba la Jerusia Que eran 28 ancianos O bueno 28 miembros Que eran mayor De 30 años ¿Sí? Eran elegidos Por la asamblea Al igual que los éforos ¿Sí? Ellos Los éforos Eran como unos maestros Se podría decir así Que velaban por El orden público ¿Sí? Que todo estuviese bien Que los esclavos No fueran a hacer revueltas Que se había revueltas Que se hacía Que la educación No estaba funcionando Muy bien En ciertas áreas de Esparta Pues entonces Ellos tenían que remediar Esas situaciones Y pues la asamblea Estaba Digamos A manos de ciudadanos Mayores de 30 años ¿Sí? A sección de los pericos Que eran los que Yo les decía Que se establecían Alrededor de Esparta De la ciudad espartana Y los silotas Que eran los esclavos ¿Listo? Es una organización Un poco más simple Que la democrática De Atenas ¿Listo? Listo Ojo Esto es una cosa Muy importante Que de pronto No nos explican En el colegio Sobre Grecia Clásica Es el modo de producción Nos hablan nosotros De modo de producción Capitalista De modo de producción Seudalista Del modo de producción Socialista Que se dio Pues en el socialismo Real En la Unión Soviética Y de pronto Nos hablan De comunismo Primitivo Que fue el modo De producción Que nosotros Ejercimos Y tuvimos Durante pues Esa transición De monos a hombres Pero nunca se nos habla Nunca se nos habla Pues yo estoy A mí no me lo hablaron Del modo de producción Esclavista Que fue un modo De producción Importantísimo Para el desarrollo De Europa Occidental ¿Sí? Sin este modo De producción Atenas Y Esparta Y todo lo que conocemos De Grecia Clásica No hubiese sido posible Porque Digamos Antes ¿Sí? Habían era campesinos Y había un señor Que se llamaba Solón Él hizo una reforma Y Esa reforma Estipulaba Que los campesinos Ya no iban a ser Digamos Dependientes De sus amos Sino que Ahora iban a ser libres Entonces Estos amos Estos señores Estos Digamos Hombres Militares Políticos Se vieron como A la obligación De mirar Que hacían Para Digamos Reemplazar A esos campesinos Y Se propagó La esclavitud ¿Sí? Entonces Vamos a leer acá Este pedacito Que dice así La generalización De mano de obra Esclava Fue la base Del esplandor griego Que emancipó A los estratos Dirigentes O sea Los dejó libres ¿Sí? Permitiéndoles Construir un nuevo Mundo político Y intelectual ¿Qué me refiero? Aristóteles No hubiese podido Pensar De Dos de la mañana A Ocho de la noche Si no tuviese esclavos Pues Tenía tiempo total Para el ocio Igual que todos los políticos Porque los esclavos Superaban en número A los ciudadanos Eran la mayor parte De la población ¿Listo? La salvación del campesinado Independiente Inicida por Solón Lo que les estaba comentando Ahorita Con la cancelación De la servidumbre Por deudas Llevó consigo La consecuente disminución De mano de obra Servir y jornar En las ciudades De Grecia clásica ¿Sí? O sea Ya no había quien Sirviera A los políticos Ni a los militares Ni a nadie Para suplir Estas casetas La clase dominante Comenzó a importar Esclavos En cantidades Cada vez mayores Entonces Grecia con su flota Iba Conquistaba territorios Formaba Cleruquias Que es una cleruquia Es una colonia militar ¿Sí? De esas colonias militares Extraían a los esclavos Y los traían a Atenas Y Esparta también Los traía pues A su territorio La implantación De esta economía Esclavista En todos los sectores De la producción Minas, agricultura Artesanía Fue lo que hizo posible En efecto El repentino florecimiento De la civilización urbana Que dio forma universal A la LAD La LAD era como El mundo griego ¿Sí? Es como un término Para referirse Al mundo griego Entonces ojo El modo de producción Esclavista Fue uno de los factores Más importantes Para que Grecia Se desarrollara Como se desarrolló ¿Listo? Profe Hay una pregunta ¿Y es ¿Querían mucho Al dios Ares En Esparta? Pues es que No estamos hablando Casi de los dioses Pero Esparta Digamos que tenía Otro tipo de dioses No los mismos Atenienses Aunque la mayor parte De Grecia Los dioses son iguales Sino que les daban Otros nombres Digamos Si quieren Digamos Aprender más de esto Podemos hacer otra clase Pero la de hoy Pues estamos hablando Más que todo De su organización social Política y económica No religiosa ¿Listo? Después le respondo ¿Listo? Y otra vez Que no sea de dioses Ni de hombres lindos Ni de espartanos Ni de musculosos Ni de eso Sino pues más que todo El amor de producción Organización social ¿Y qué es partícipes? Partícipes Listo Listo Listo, listo Entonces tenemos acá Este mapita Para dimensionar Más o menos Lo que fue El mapa de producción Esclavista Vamos a centrarnos En Atenas Que fue digamos El mayor imperio Más que Esparta En cuanto al dominio marítimo En cuanto al dominio Territorial de Grecia ¿Listo? Esparta también Pero vamos para Atenas Ya les había mencionado Que todas estas islas Eran de Atenas Ellos formaban aliados Para protegerse De algo que ahorita Vamos a mirar Y esos aliados Les daban digamos Población a Atenas Para poder esclavizarla Entonces ellos Iban con sus flotas Iban conquistando territorio Iban implantando Un sistema Que se llamaba Las cleruquias Que eran colonias militares ¿Sí? Esas colonias militares En que digamos ¿Qué características tenían? Primero Los atenienses Llevaban ciudadanos ¿Sí? A que vivieran En esas cleruquias Los ciudadanos O sea Los nativos De las cleruquias Eran expulsados O no No expulsados Sino eran Dominados Y ellos tenían Que trabajar Para los nuevos ciudadanos Esos ciudadanos Atenienses ¿Sí? Eso era una cleruquia ¿Sí? De esas cleruquias También se sacaban Esclados Pues para Para Atenas Y para llevar A otros A otros territorios Aliados de Atenas La mayor parte Del comercio Que se gestaba En todo el mar Ejeo Y en todo el mar Mediterráneo No era de cereales No era de comida No era de animales Sino era de personas De esclavos ¿Sí? O sea Por eso fue modo Producción Esclavista Porque Cundió A todos los modos A todas las esferas De la sociedad ¿Listo? Estas cleruquias También servían Para hacer Digamos Para tomar tierras Para la agricultura Y para la ganadería Ya que En Atenas Había un clima Que poco favorecía Para el crecimiento De varios alimentos ¿Listo? Listo Esparta Tenía más que todo Territorio Para extraer Esclavos De esta parte ¿Sí? Atenas más que todas Estas islitas Por lo que ya les dije Tenían mejor dominio Del mar Listo Los principales conflictos Entonces No vamos a Centrarnos tanto En ellos Porque son muy largos Es una historia Bastante larga Ustedes la pueden ver En 300 En la película Ahí sale muy bien Explicado Lo de las guerras médicas ¿No? Las guerras contra Persia Entonces tenemos Las guerras médicas ¿Listo? Un conflicto griego Que empezó en el 490 Hasta el 449 Profe Si hay otra pregunta ¿El esclavismo Podría considerarse Dictadura? No La dictadura Es una forma De gobierno ¿Sí? Que es Contraria a la democracia El esclavismo Lo adoptaron Los griegos Como un modo De producción Pero los griegos Tenían Era una organización Política democrática Entonces No podría Haber dictadura Y democracia A la vez ¿Listo? Sería contradictorio Y la otra es ¿Qué hacían con los esclavos Cuando ya pasaba Su ciclo de trabajo? No Pues los esclavos Tenían su ciclo de trabajo Hasta que se murieron Las guerras médicas Entonces Estamos en las guerras médicas 490 al 449 Antes de nuestra era Recuerden que los años No se contaban Uno, dos, tres Y no se contaban De para atrás Entonces Hubo dos guerras médicas ¿Sí? Más o menos Estuvieron de días en dos Primero Una guerra que se dio Con Darío El papá de Jerjes ¿Sí? Y se centró Más que todo En el territorio Ateniense Los ateniense Le pidieron Ayuda a Esparta Pero los espartanos No llegaron Y bueno Derrotaron A los ejércitos De Persia Dirigidos por Darío Y bueno Pasaron como unos Diez años Y el hijo de Darío Se quiso vengar Pues De los atenienses Y de los espartanos Y formó Un ejército Muy grande Y comenzó A Conquistar Y apoderarse De todas esas islitas Que veíamos ahorita Atenas comenzó A reaccionar Le pidió ayuda a Esparta Y entre los dos Formaron Digamos Un gran ejército Que derrotó Al ejército De Persia Otra pregunta Y es ¿Cuál era la forma De gobierno de Atenas? Democracia Ok Y la de Esparta Oligarquía Esas son Dos cosas muy distintas ¿Listo? Teníamos a Milciades ¿Sí? Un gran guerrero Atenistocles Que es el que aparece Pues en 300 A Leonidas El jefe Del ejército Espartano Y a los enemigos Darío Que fue el primero Jerjes Que fue el hijo Y Artemisa Que fue una Que se unió A Jerjes Para poder derrotar Digamos A las flotas Atenienses Y a la flota Y a la flota Espartana Cada uno Creó su flota La flota Espartana Se llamó La flota De Delos Perdón La flota Ateniense Se llamó La flota De Delos Y la flota Espartana La flota Del Peloponeso Que eran flota Grandes naves Grandes ligas De hombres Pues para derrotar El avance Persa ¿Listo? Eso aparece muy bien En 300 Obviamente con un montón De ciencia ficción Pero pues Lo único que no era Ciencia ficción Eran los cuerpos De estos increíbles hombres Así era Listo La guerra Del Peloponeso Ya después De haber derrotado Al ejército Persa De haber recuperado Territorio Esparta Y Atenas Comienzan conflictos Ellos Digamos que Solo se unieron Para las guerras médicas Pero A partir del 431 Al 404 Estos dos Territorios Comienzan unas disputas Muy complejas Primero Porque las dos Formas de gobierno Eran muy diferentes ¿Sí? Perdón Eran completamente Distintas Segundo Porque Esparta Habían cumplido Perdón Atenas habían cumplido Un tratado Que se trataba De No conquistar Más territorio Y no anexionar Más territorio Al oeste Y Atenas Se comenzó A expandir Lo que le molestó Mucho a Esparta Entonces comenzaron A pelear Comenzaron a haber Guerras entre ellos Y Explotó una guerra Del 431 Al 404 ¿Sí? En esta guerra Salió perdiendo Atenas ¿Por qué? Primero Atenas Tenía muchos enemigos Esas islitas Que les mostraba yo ¿Sí? Eran dominio Ateniense Pero Atenas aplicaba Digamos Dos formas De accionar Muy violentas Y esas islitas Se fueron separando Ya no querían ser Aliados De Atenas Y se unieron A Esparta Entonces eso fue Un golpe muy duro Para Atenas Otra Que la democracia Ateniense Digamos Era valida Solo en Atenas Por decirlo así Ellos querían Extender su Organización Política Al resto De Grecia Pero no pudieron Esparta Digamos Que si logró Hacer eso Y pues Obviamente Dos modelos opuestos Iban a originar Una guerra Después de que Atenas perdiese En Atenas Todo mundo Se comenzó a rebelar Que si la democracia Servía Que si no Y llegó un señor No me acuerdo el nombre Después se los dejo Que hizo una reforma Y Atenas Comenzó A Digamos A formarse Bajo un nuevo Bajo un Una nueva forma De gobierno Que fue la tiranía Que era la tiranía No era algo malo Eran hombres Que querían Liberar A su pueblo Del yugo De algunos políticos Después de que Atenas pierde Se crea una liga Que es la liga De Corinto Y une A toda Grecia Porque Persia Otra vez venía Entonces digamos Que esas son Las principales Características Del conflicto Que son Millas tensas Acá tenemos La liga De Delos Y la liga Del Peloponeso Si Esto es Todo el amarillo Es la liga De Delos O sea La liga Ateniense Todo este territorio Servía Atenas Esparta Pues tenía Más poquito Pero aún así Pero aún así Lograron vencer En la guerra Del Peloponeso Pero fue una pregunta ¿Por qué se llaman Guerras médicas? No sabría decirlo Muy bien Pero fue un nombre Que le puso por allá Creo que fue Temístocles Y Leónidas O sea Fue un acuerdo Entre ellos De llamarlas así Pero pues Les puedo averiguar Después Pero lo que me acuerdo Lo que tengo conocimiento Es que fue Como un arreglo Entre los dos ¿Sí? Un término Muy griego ¿Listo? El principal es Aspectos De su decadencia Entonces toda etapa Tiene un esplendor Un equilibrio Y también una decadencia ¿Sí? Primero Declive su modo de producción O sea La esclavitud Estaba Pauperima Es decir Todas estas guerras Originaron Que muchos esclavos Se escaparan O una fuga Masiva de esclavos Segundo Atenas quedó tan pobre Que no tenía Cómo comprar esclavos Ni cómo Ejercer más dominio Territorial Las deudas Sobre los territorios Aliados Nuevos enemigos Todo esto ocasionó Que pues solamente Grecia Atenas Fueran decadencia En Esparta Esparta Contrajo un nuevo enemigo Y comenzó una guerra Con Tebas Otro territorio griego Y eso pues Trajo muchas deudas A la tierra espartana Y pues también Fue en decadencia Otra de sus Principales características Fue la destrucción De la democracia Por ser ineficiente Es decir La democracia Solo servía En territorio ateniense Ellos querían Llevarla a otros Territorios Pero no les servía Porque lo aplicaban A partir de la violencia Y pues una guerra Con Tebas Ya después de eso Viene lo que conocemos Como la Macedonia Alejandro Magno Pero eso ya Hace parte De otra etapa ¿Listo? No sé si tengan Pregunticas ¿No tienen preguntas? Listo Entonces vamos a comenzar Con los ejercicios Chicos El primero En el siglo V Antes de nuestra era La evolución De la democracia ateniense Fue en paralelo A una actuación Imperialista En el exterior Para que esta brillante Civilización urbana Se desarrollaran Atenas y otras ciudades helénicas Se necesitó D A Una sociedad Basada en principios Filosóficos y patriarcales B La eliminación De la desigualdad Entre los hombres C La implementación De la esclavitud Y D La usurpación De bienes A territorios vecinos ¿Cuál creen Que sea la respuesta Correcta? ¿Qué responden? Bueno, pero me dicen Que la C Ajá Sí, la C Es la C Nos están preguntando Por el La principal característica Para que esta civilización Surgiera, ¿sí? Y se desarrollara En gran esplendor Y pues Una sociedad Basada en principios Filosóficos Pues No nos están preguntando Por un aspecto cultural Ni nada de esas cosas Además estos principios Filosóficos Se desarrollaron A partir Pues del tiempo Que tenían Todos estos hombres Con el nuevo modo De producción La eliminación De la desigualdad Entre los hombres No hubo una eliminación De la desigualdad Entonces esta afirmación Es falsa La usurpación De bienes A territorios vecinos Uno podría decir Que sí Pero Hay una que Pesa más Que la implementación De la esclavitud Sin esta Pues no se hubiese Podido desarrollar Una Grecia clásica Como la conocemos ¿Listo? Entonces es la C Ejercicio 2 Listo Atenas está ubicada En la península Adelática Muy cerca De puertos favorables Para la navegación A diferencia A diferencia del relevé Que asila El mar comunica Formando golfos Y bahías Y esto llena de islas Y esta llena de islas Esta característica Geográfica A Trajo guerras Con las otras polis Por el control del mar Es simuló A los ateneces A la mayoría De los griegos A ser navegantes A buscar en otras regiones Los alimentos Que en su tierra Estéreo No les producía Y ejercer dominio En otros territorios C Permitió que Atenas Desarrollara una flota Naval poderosa Y D No tuvo una mayor Influencia en su vida Cual creen que sea La respuesta correcta Profe ¿Qué son ciudades helénicas? Digamos que Son las ciudades griegas Sino que Se le denominaba A toda Grecia Pues el mundo helénico Y en la En el ejercicio anterior ¿Por qué es la CEI? Pues ya les estaba explicando Entonces Acá nos están preguntando ¿Para qué esta brillante Civilización urbana Se desarrolló en Atenas Y otras ciudades helénicas Se necesitó de? Nos están preguntando Por el Principal factor ¿Sí? Estos factores Digamos que son secundarios Pero la implementación De la esclavitud Como les había explicado Fue una de las cosas Que Desarrolló Todas las características Para que Grecia Tuviese ese Esplendor Y para que se desarrollase Grecia clásica Sin eso no hubiese sido posible Porque los esclavos Eran los que hacían todo Y pues gracias a ellos Se pudo desarrollar Un modo político Digamos Más estable Tenían más tiempo Para filosofar Digamos que fue el aspecto Más importante Como yo les había explicado ¿Listo? En esta ¿Ya la contestaron? Si ya La vi Si es la vi Aunque nos están preguntando ¿Sí? Digamos ¿Cuál es esa ventaja De estar cerca al mar? ¿Sí? Trajo guerras Con otras polis Por el control del mar Digamos que eso sucedió Después Pero La principal característica Es ese estímulo ¿Sí? Es ese estímulo De navegar Y de conquistar Otras regiones ¿Sí? Esto ya vendría después ¿Sí? La flota naval Se desarrolló Después de que ellos Ejercieran un dominio Y que comenzaran a A buscar otros territorios Ellos tenían barquitos ¿Sí? Pequeños Pero la flota naval Poderosa fue después De que ellos Ya tuviesen todo El dominio En esos territorios Esta no tuvo Una mayor influencia En su vida Pues sería totalmente Falsa Uno la descartaría De primeras Porque como vimos Pues todo el territorio Está rodeado de mar Listo Ojo con esta Que tiene pues Hay unas cascaritas Esparta y Atenas Se consolidaron Como las dos principales Potencias En la Grecia clásica Una de ellas Basada en la fuerza O sea Esparta Y el poderío militar La otra basada En la participación política Y la libertad Y la libertad del espíritu Posee Atenas Estos dos polis Eran totalmente opuestas Entre las principales Diferencias De su organización Social y económica Se encuentran Esparta Era oligárquica Y Atenas Democrática Los Esto es una Los esclavos espartanos Eran propiedad del estado Mientras que los esclavos En Atenas Tenían un amo B Las mujeres ateniencias No eran consideradas ciudadanas Mientras que las espartanas Gozaban de todos los derechos Los esclavos espartanos Eran propiedad del estado Mientras que los esclavos En Atenas Tenían un amo C La educación en Atenas Se centraba en el intelecto Y era solo para los hombres Mientras que en Esparta Se centraba en la fuerza masculina Las tierras en Esparta Pertenecían al estado Y éste las administraba En Atenas Se concentraban de forma desigual Dependiendo del ingreso Para poder comprarlas D Atenas desarrolló la filosofía Y Esparta No tuvo desarrollo cultural Las tierras en Esparta Pertenecían al estado Y éste las administraba En Atenas Se concentraba de forma desigual Dependiendo del ingreso Para poder comprarlas Le da muy bien la pregunta Y me dicen ¿Cuál creen que es? Listo, para esta sería la opción A ¿Por qué? Les puedes preguntar ¿Por qué creen? ¿Qué sería la opción? ¿Todos dicen que es la A? Sí Para esta sí Pero esperamos que Justifiquen El por qué Sí, díganme por qué Para que sea un poco más chévere A ver Esperemos un momento Dicen por qué sí Normalmente en el IPES Hay dos preguntas Que pueden ser ciertas Pero ustedes tienen que comenzar A descartar Y mirar Que les están preguntando Y algunas cositas claves Que les están diciendo acá Acá dice que Porque nos están preguntando Lo social y económico Sí Lo social y lo económico No dice más Les lanzo de una vez la afirmación ¿Les digo cuál es la correcta? De una que dice Porque recopila mejor La información que se pide La A porque Bueno Pues la A Ahorita les explico por qué Es la B ¿Alguien pensó que era la B? Sí Pero poquitos ¿Poquitos? Bueno Me voy a explicar por qué la A no es Acá nos están preguntando De su organización social Y la oligarquía y la democracia Eran parte de su organización política ¿Sí? Cuando me refiero a organización social Era lo que vimos al principio ¿Sí? Como la educación Como estaban divididos por clases El papel de las mujeres Ojo Y económica pues saca todas Las segundas son económicas ¿Listo? Entonces la A no es Por esa razón Porque lo oligárquico y lo democrático Hacen parte más de la organización política Los esclavos espartanos Eran propiedad del Estado Mientras que los esclavos en Atenas Eran un amo Eso sí era cierto Sí es cierto Pero esto no La C La educación en Atenas Se centraba en el intelecto Y solo era para los hombres Mientras que en Esparta Se centraba en la fuerza masculina Digamos que esto es una razón Una razón de la organización social Pero esto no es cierto En Esparta No solo se centraba en la fuerza masculina Sino también en la fuerza femenina Ojo Las tierras en Esparta Pertenecían al Estado Y esto las administraba En Atenas Se concentraba de forma desigual Dependiendo del ingreso Para poder comprarlas Esto sí es cierto Las tierras en Esparta Eran manejadas por el Estado Y el Estado les daba Tierras de igual forma De igual manera A todos los ciudadanos O sea, todos los ciudadanos Espartanos Tenían acceso Igualitario de la tierra Cambio en Atenas No, en Atenas El que tenía más plata Pues compraba más tierra El que tenía más poquita plata Pues compraba más poquita tierra ¿Listo? La D Atenas desarrolló la filosofía Esparta no tuvo desarrollo cultural Esto no es cierto Esparta tuvo un desarrollo cultural Que se centraran en la guerra Y en lo militar Es otra cosa Pero ellos sí tuvieron desarrollo cultural Ellos eran, digamos Como los mejores alfareros ¿Sí? Y eran los que traían Mejores atletas A los Juegos Olímpicos ¿Listo? Entre ellos mujeres Las tierras en Esparta Pues esto ya había dicho Que es cierto Entonces la B Las mujeres atenienses No eran consideradas ciudadanas Ojo, esto es un aspecto De la organización social Mientras que las espartanas Gozaban de todos los derechos Esto es un aspecto De la organización social De Esparta Y pues los esclavos espartanos Eran propiedad del Estado Mientras que los esclavos En Atenas Tenían un hermano Entonces esta es La afirmación verdadera ¿Listo? Organización social Lo que les había dicho Mujeres Clases sociales División social Y Oligarquía democracia Organización política Digamos que ahí Haciera una cascarita Para que miraran bien ¿Tienen dudas A la pregunta? ¿No? Listo Vamos con el ejercicio 4 Las espartanas Practicaban en público Muchos deportes Al igual que los muchachos Como la lucha Y el lanzamiento De disco Y la jabalina Que era por cierto Un arma de guerra De este modo En pos del mejoramiento Continuo de la raza Eugenismo ¿Sí? Lo que aplicaron también Los animales nazis El Estado espartano Se aseguraba Unas futuras Madres de familias Robustas y fuertes Los jóvenes De ambos sexos Se ejercitaban Desnudos En los juegos deportivos También en las procesiones Cantando y bailando Se puede deducir Que una de las consecuencias De este mejoramiento De raza Sería El sometimiento De los más débiles B La tristeza De los niños Más débiles Por no poder Pertenecer Por no poder Pertenecer Al ejército Espartano C El asesinato De niños débiles Y con discapacidades físicas De todas las anteriores ¿Qué responden? Ojalá Les están preguntando Por el mejoramiento De la raza ¿Qué podrían deducir De eso? De las afirmaciones Que están ahí ¿Cuál creen Que es la correcta O la que más Se acerca A lo que les están pidiendo? Me estaría Entre dos opciones Ajá ¿Entre cuáles? La C y la D ¿Por qué? Me contestan La A ¿Por qué es cierta? ¿O por qué no es cierta? Tengo que empezar a decir El por qué No dicen nada No No Ustedes son muy callados Tienen que decir algo Bueno Les voy a lanzar La respuesta correcta Es la C ¿Por qué la D no? El asesinato De niños débiles Ah no perdón Todas las anteriores ¿Por qué no? El sometimiento De los más débiles Sí Podría uno decir Que se sometían A los más débiles Pero pues esto no Tiene relación Con el mejoramiento De la raza ¿Sí? La tristeza De los niños débiles Por no poder Pertenecer al ejército Espartano Niños débiles Eran asesinados O sea No podían estar tristes Y ya estaban muertos Entonces esa no es C El asesinato De niños débiles Y con discapacidades físicas Si los niños nacían Con discapacidades físicas Y se criaban Y digamos Contraían matrimonio Los espartanos creían Que los futuros hijos Podían tener Discapacidades físicas Entonces eran asesinados Primero Porque podían Desarrollar Malformaciones genéticas En otras generaciones Y segundo Porque los niños débiles No podían participar En el ejército espartano Y si un niño era débil Pues no era necesario Porque pues su estado Estaba digamos Consolidado a partir De la fuerza Y esto pues No le servía mucho Entonces es La C ¿Listo? La quinta Se fundaron Cleruquias Recuerden que eran Las colonias militares En Uea Istea Naxos Y Andros En las cicladas Pero el número De colonos No sobrepasaban Los 500 En cada lugar O sea Los colonos Eran los ciudadanos Que traían de Atenas Para las cleruquias Además Los métodos empleados Eran más despóticos Que democráticos Ya que los indígenas Desposedidos De sus tierras Quedaron en la miseria Y se vieron forzados A emigrar O a trabajar Para los nuevos dueños La creación De cleruquias Fue por ello Una de las acciones Más aborrecidas Del imperio ateniense Frente a la afirmación La creación De cleruquias Fue por ello Una de las acciones Más aborrecidas Del imperio ateniense Se podría inferir Que A El modelo democrático ateniense No tenía la capacidad De extenderse Y llevar la igualdad A otros territorios B Las cleruquias Como colonias militares Eran necesarias Para el mantenimiento Del aparato Democrático ateniense C La creación De cleruquias Requería Gran uso De la violencia Lo que Contradecía Totalmente El ideal Democrático ateniense D La población Nativa De las cleruquias Ya no podía Trabajar Debido a que Los colonos Se apropiaban De sus tierras Lea muy bien Le he anunciado Lo que les están Preguntando Y Las posibles Respuestas Y me dicen Cual creen Que sea la La correcta ¿Qué dicen los chicos? Dicen que sería La C No hay otra acción Pues solo una Pipe dijo que la hay Solo una persona Hasta ahora Listo chicos Entonces si estaban bien Es la C Nos vamos a centrar En esto La creación De cleruquias Fue por ello Una de las acciones Más aborrecidas Del imperio ateniense Se podría afirmar Que La Digamos que nos habla Es más que todo La capacidad De extenderse Y la capacidad De llevar igualdad A otros territorios Pero no nos está poniendo En el tema Las cleruquias Ni acá se mencionan A las cleruquias Ni nada O sea Tienen que tener eso en cuenta Tiene que haber mención De lo que nos están preguntando Esta vez Las cleruquias Como colores militares Serán necesarias Para el mantenimiento Del aparato democrático ateniense Esto es cierto Pero no contesta La pregunta De por qué Era aborrecido ¿Sí? Por qué era aborrecido La instalación de cleruquias La creación de cleruquias Requería gran uso De la violencia Pues esto es una de las cosas Porque era aborrecida Lo que contradecía Totalmente El ideal democrático ateniense Los ateniense Tenían el ideal democrático De la igualdad De la fraternidad De la libertad Del espíritu Pero ellos Ellos aplicaban Esa democracia Solo en su territorio En Atenas Pero en las cleruquias No En las cleruquias Era a partir de la violencia Por eso es la C La D La población nativa De las cleruquias Ya no podía trabajar De día Que los colonos Se apropiaban De sus tierras Digamos que Podría ser Una afirmación Cierta Pero esta Digamos que Contesta más A la pregunta Al aborrecimiento Que muchos territorios Tenían frente Al imperio ateniense ¿Listo? Entonces Pues no sé Si tengan preguntas Acerca De la temática ¿No tienen preguntas? Pregunten Preguntas del tema No de los dioses Por favor Ese es otro tema Bueno una pregunta es ¿Qué es oligarquía? La oligarquía es un sistema De gobierno basado en La Es el gobierno de pocos Es decir No es el gobierno del pueblo Sino es Por ejemplo decir Dos reyes Y ellos forman pues Un aristocracia ¿Si? Es el gobierno de pocos Lo que es completamente Contrario a la democracia Que es el gobierno del pueblo ¿Listo? Son unos pocos Los que hacen las leyes Son unos pocos Los que La reforman Como lo veíamos en Esparta Que eran dos reyes Que eran por herencia Y pues otros poquitos Que estaban en cargos políticos Pero no No había mucha participación De todo el pueblo Como lo que pasaba Ojo En Atenas Atenas tenía una democracia Una democracia directa ¿Si? Cuando a uno le hablan De democracia directa Y democracia representativa ¿Cuál es la diferencia? Les pregunto ¿Saben la diferencia Entre democracia directa Y democracia representativa? Mientras responden Vamos resolviendo Otra pregunta ¿O? Si Y es ¿Qué? Uy Se me que se me hizo ¿Qué son Clerurquias? Las Clerurquias Son colonias militares Si Era lo que les estaba explicando Pero entonces Me devuelvo Les vuelvo a explicar ¿Dónde está el mapito? Bueno Este digamos Las Clerurquias Son un término ¿Si? Griego Para Designar Una colonia ¿Si? Hagan de cuenta Estados Unidos ¿Si? Un gran imperio En el siglo XIX Siglo XX Y Si va a colonizar Otros territorios Y establecía Colonias militares ¿Si? Entonces Las Clerurquias Son territorios Que conquistaban Los atenienses Para algo en específico Entonces Para abastecerse De alimentos Para sacar esclavos Para formar aliados Esa era una Clerurquia Era una colonia militar Un territorio Que estaba en manos Pues digamos De los atenienses Esparta No tenía Muchas Clerurquias Porque pues Ellos tenían Otra forma De hacer sus cosas Ellos más que todos Eran Digamos Tenían unas buenas relaciones Con toda esta parte De Grecia Y ellos mismos Pues como que Compraban Esos asuntos comerciales Y no necesitaban De este modo De ocupación territorial ¿Listo? Esos eran Clerurquias Colonias militares Donde sacaban recursos Donde sacaban esclavos Donde sembraban ciudadanos Es decir Cuando los ingleses Se van a Norteamérica Y sacan a todos los indígenas Ellos establecen una colonia Y así hacían los atenienses Pero a diferencia De que No mataban a los indígenas Sino Los ponían a trabajar Para ellos ¿Listo? ¿Queda entendido? ¿Listo? Ya me respondieron La diferencia Pero no busquen en Google La diferencia Entre democracia representativa Y democracia directa Bueno Acá nos dicen Que representativa Es la elección De un líder Y la otra Es elegida democráticamente Sí Digamos que Atenas Tenía una democracia directa Todo el pueblo Se reunía En una plaza gigante A decidir A quien querían De político A quien necesitaban Para ejercer Un determinado cargo La democracia representativa Pues en cambio Es la que se usa En Colombia Nosotros somos ciudadanos Y vamos a votar Por un presidente Y por un candidato Porque en Colombia O en un territorio Tan grande No se podría Dar una democracia directa Pues porque Es imposible ¿Cómo vamos a reunir A tantísimos colombianos En una plaza Y todos elegir Por participación Por participación Y yo opino Eso sería imposible Eso dificultó Que Atenas Hubiese podido tener Una extensión De su aparato democrático Por eso Ellos eran más poquitos Y podían elegir Digamos más libremente Esas son las diferencias Ojo Atenas Democracia directa ¿Listo? Y profe Si para la próxima clase Se podría hablar De mecanismos De participación Mecanismos De participación Es que ya tenía La próxima clase Preparada Pero se la podemos Entonces hablar Después De en 15 Ah bueno Si La de En 8 días Por favor Vayan investigando Acerca del imperio Inca Y del imperio Azteca De los dos Grandes imperios De De América Latina Y de Centroamérica ¿Listo? Para que pues Tengan un poquito Vamos a hablar De su organización Política Porque siempre Hablamos del mundo Europeo Y estos dos imperios Fueron muy claves A mi parecer Desarrollaron Los métodos Económicos Y políticos Mucho más Evolucionados Que los europeos Pero pues Se vieron frenados Pues por la invasión De De los españoles ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Listo? Entonces Espero que estén bien Que estén juiciosos Y que Descansen Y nos vemos El otro lunes Con Pues con el tema Que ya les anuncié ¿Listo? Chao ¿Listo? 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 ¡Gracias!